Bueno, ¿Santa Fe? ¿Cómo vota Santa Fe? Bien, muy bien. Bueno, de las tres parejas vamos a elegir a Alexi y a Melanie. Simplemente el hecho porque tuvimos de las tres parejas menos diálogo y nada, nada. Es simplemente por eso. Es solo porque tuvieron poco diálogo. Poco diálogo es como que no hay onda. Es simple. Este no me gustaría tenerlo enfrente porque te asquerosea como te habla, ¿viste? No, no, no es que sea asqueroso, sino que... Es la primera vez que lo escucho. Lo escuché el primer día y ahora... Pasa que no nos hablan tampoco, así que lo pido. No, lo mismo. No, nos atacaron ustedes primero con eso, así que... Pero chicos, escuchame, yo estoy hablando con ellos, no con vos, no. Vos seguís haciendo lo que hacen tus compañeros, pero ese discurso ya no te sirve. Bueno, ¿puedo hablar yo o...? Sí, claro, por favor, dale. Porque acá saltan todos. Sí, voy a hablar todo lo que yo quiera también. Pero escuchame, saltan todos. A nosotros nos trataron de mentirosos, de esto, de lo otro y no nos conocen, así que los votamos a ellos. Pero, ¿cuál es la mentira y cuál es la verdad? No entiendo por qué se enojan. No, nadie nos habla, nadie nos dice nada. La vez que los hablamos, se fueron. No, bueno, estamos viendo otro programa, entonces. Sí, porque el primer día que entramos al VIP, ella se levantó para hablar con vos y te fuiste a la cama. Pero se quedaron con eso, chicos, después de los otros demás días. La vez que te llevamos acá, te fuiste. Y la vez que fuiste ahí, te fuiste. Ustedes sienten que los... Pero después, si hay que falsear, falseamos. Perdón, fuera de todo. ¿Tienes falsear? No entiendo. Lo único que me extraña es que la otra vez pensaban una cosa y ahora todos piensan lo mismo. Eso nomás. De ellos, ¿eh? Aclara, Pache. Tranqui, no entiendo, no entiendo. Me sorprende, no estoy diciendo nada, criticando, ni insultando, ni nada. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Que la otra vez querían que se vayan Lola y Damián y hoy quieren que se vayan ellos dos. Pero es el juego de cada uno, ¿está mal? No, no, el tuyo es falsear. Ya lo dijiste en el video, no pasa nada. Pero con vos no es falseo, te estoy diciendo que quiero que te vaya. Yo dije conmigo, hay que prender la comprensión del texto, porque no dije conmigo, ¿eh? Dije lo cucho de falsear. Pero se calienta el pedo, no entiendo. Pero te botaron todos casi y te enojás con nosotros, Bolón. Yo no me enojé. Estoy enojada. Bueno. No estás entendiendo, me parece. Bueno, no está bien, perfecto. Por la duda tengan cuidado. Vale. Y yo no tengo miedo. Igual, igual son parecidos todos, así que todavía no pasa nada. No, lo que pasa es que nosotros las cosas las hablamos después. Ella sabe lo que pensamos y él sabe. Pero todos quedó, lo hablaron con eso, ¿no? Sí o no, así o no, 100% del día cero hasta hoy hablamos todo. Como cuando pedía a la cámara que te vayas, nosotros lo hablaron también. Lo sabe todo y nosotros sabemos lo que él pedía también allá. Lo sabemos todo porque lo hablamos, boludo, porque somos un grupo que habla de las cosas. Yo con ustedes, nosotros con ustedes empezamos con la mejor y a la semana fui el mentiroso, el que lleva y trae, el que iba por cama en cama, eso nunca existió, sino la gente hubiera elegido otra cosa. No sabés, capaz que a la gente le gusta eso, no sabés que hubiese elegido. No, no, a la gente le gusta la honestidad, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Dudo, dudo. Y del día uno siempre fui honesto, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que digo. No pones en duda la creabilidad de la gente. Una cosa es en vivo, otra cosa es en vivo. Siente, en vivo, acá, allá y en todo lado. Cuando entré a la cantina dije las cosas que tenía que decir, que lo mismo te dije a vos acá. Sí, el día de la cantina... El único que habla por atrás sos vos, no yo. Sí, pero volví yo. Mirá qué nervioso, mirá, 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 dije que todos mienten. Que todos hablan de todos. Me ponés nervioso. Muchas gracias. Gracias, igual.